¿Y qué tal a todos gente de YouTube? El día de hoy vamos a probar, bueno, no lo voy a probar, pero les voy a enseñar. Por un lado es un juego, pero también es un simulador, se llama PC Building Simulator, que es tipo juego. Tú puedes tener en modo historia, así, bueno, modo carrera, modo historia, así como tú poder armar tus ensambles de manera, vamos a decir, tridimensional aquí. Tiene todas las piezas, bueno, piezas de los patrocinadores que ellos tienen, que fueron las marcas que vieron al principio. Tengo estos, lo que dicen los workshops, es decir, tus talleres. Tiene estrellas de Razer, Asus, Next, Overclock, Overclockers UK, Aorus, y muchísimo más, pero es para eso hay que pagar. Esto es un juego pago también. Pero vamos a ver, vamos a construir en esta. Vamos a tratar de hacer la... No, tenía otra aquí, y otra. Vamos a tratar de hacer, en este pedazo que tenemos aquí, Vamos a hacer esa mini ITX que estábamos hablando los otros días. Aquí tenemos una serie de categorías. Tenemos procesadores, coolers, motorboards, memoria, tarjetas gráficas, storage, el almacenamiento, los power supplies, cables, cases, y abanicos para los cases. Entonces, esto funciona muchísimo si a ti te gustaría saber cómo se va a ver esa PC que tú quieres, sin tener que buscar, por ejemplo, otros ejemplos, cuáles serían los procesos que tú tienes que pasar en algunas cosas. La única desventaja es que no tienen toda la selección, vamos a decir, de componentes que tú puedas encontrar por ahí, porque obviamente ellos están funcionando con las marcas que lo patrocinan. Entonces, vamos a empezar con el case. Vamos a buscar que sea... Size, está en inglés, tamaño. Vamos a buscar que sea un cubo, un cubito. Porque tiene que aguantar una mini ITX. Entonces, vamos a ver... Este fue el case que hablamos. Vamos a coger ese. Vamos a llevarlo aquí. Miren qué chiquitito. ¡Ay, yo mío, qué chulo! Entonces, aquí te va saliendo, vamos a decir, el precio por el que aparecen esos componentes. No sé qué tan parecido al momento de este video sean el precio que está ahí con el precio que puede, por ejemplo, aparecer en PC Power Picker. Este es solamente el case. Déjame enseñar una captura de un pronto, bien rápido, de cuál es el precio para el momento de este video en comparación con el precio que tira PC Power Picker. Y así se pueden ir, vamos a decir, teniendo una idea de cuánto ese bill va a costar. Pero qué. Miren, usted ve el case de todos los lados. Usualmente, como en la vida es real, usted empieza abriendo este case. Todo lo que usted pueda despegarlo, se lo despega para espacio. ¡Uy, qué chulo! Esta parte de la guitarra no se la voy a quitar porque me gustaría usar estos espacios para las memorias. Creo que esto se abre para poder poner los abanicos. Y aquí empezamos a instalar. Lo primero que vamos a instalar es un motherboard. Aquí de una vez te sale cuáles no son compatibles. Pero para que no te salga todo eso, vamos a darle aquí a Fit in this PC. Es decir, solamente van a salir piezas que quepan. Si no cabe, no va. Entonces vamos a ver. Podemos ir uno con AMD o con Intel. Particularmente yo soy bien fan de AMD. Entonces déjame... Vamos a poner esa aquí. 570. Garantía de compatibilidad para lo que sea que tú le quieras poner ahí. Venganme a dar un zoom para que ustedes vean ese lindo proceso. Mira qué bello. Y es justamente así. Quizá en la vida real nosotros no lo montamos así directo. En vertical. Quizá lo ponemos horizontal en la caja. Pero bueno, eso es el juego para que tú lo veas. Usualmente uno también instala RAM, procesador y otras cosas antes de montar la placa base. Ahí. Pero nada, vamos a seguir para que ustedes vean. Procesador. Deja a ver. Vamos a hacer un poquito conservadores. Bueno, con un Ryzen 9. Abrimos. Igual, la palanquita lo subimos. Instalamos. Baja a su palanquita. Venimos aquí. Pasta térmica. Siempre. Vamos a instalar el cooler. Bueno, yo quiero que tenga RGB. Vemos cuáles son los que están disponibles. Lo que son compatibles. Siento que todo eso está muy grande. Y probablemente me vaya a obligar. Lo más probable es que me vaya a ponerle memoria RAM bajita y todo eso. Entonces, no, vamos a ponerle ese. No sé cuál es ese, pero vamos a ponerlo ahí. No se ve mal. No, ¿verdad? Pero nada más con esas, señores. Cuatro cosas que hemos puesto aquí. Miren por dónde va la cuenta. Vamos al mambo. Deja ver memoria. A mí siempre me gusta filtrarle. Mínimo tres mil. Y quiero que tenga 32 gigas de RAM. Porque eso es lo que yo tengo ahora mismo. No me sirve tener menos. Igual, abrimos los... La pestañita aquí. Pusimos la primera. Agarramos la segunda. Abrimos la pestañita. Y siempre te indica qué es lo que tú tienes que hacer. Si aquí no hay perdedera, señores. Miren qué lindo. Guay. Bueno, déjame ver qué me falta en este proceso. Sí, el espacio. Vamos a abrir aquí. No con nada. M.2. Puntera. En el día de hoy. 380 dólares cuesta eso. De glasiel. No, pero eso no puede ser tan caro en la vida real. Bueno, quizás sí, pero... Es lo que digo. Ahí, entonces los precios no se vuelven muy realistas que digamos. Porque ya... Porque ya... Eso no es cosa. Eso... Tú puedes conseguir eso muchísimo más barato. Pero también. Por... Nada más por el... Como te digo. Solamente de que por la... Por motivo del juego. Vamos a dejarlo así. Esa power supply es... Fue el modular. Modular. Amigo, qué loca. Debo de adquirir aquí. Está feo. Con otro anillo. Que no se ven de ese lado. Por si de ese lado. Nítido. Vamos a poner los... Todos los abanicos. Vamos a ponerlo ahí. Aquí caben un trozo de abanico. Esta es la otra. Que no sé. Cuál es el tipo como de configuración. En la que se pone el abanico. Pues tú solamente estás poniendo abanico. Pero probablemente no sea la configuración. Para el flujo de aire que tú quieras. Pero bueno. A ponerlo ahí. Y uno ya en el fondo. Vamos a cerrar eso. Se metió ahí. Vamos a... La tarjeta gráfica. Uf. Qué chulería. Uf. Pone una de esas. Vamos a ver. Hay que remover esto de aquí, señora. Y quitar los... Los slots. PCI. Y así. Vamos a buscar cuál era. Esta es la que querían. That's a tight fit. Uf. Ahora aquí conectamos todo. Esa es otra que a mí no me gusta. Es decir. Cómo se ponen los cables de aquí. Es si tú no sabes cómo van a salir eso. Eso cableado. A ver. Case fan. Ok. Connect case. Conectamos aquí. Connect case. Ah, es el power supply. Conectar case. No sé a dónde iba eso, pero... Connect case fan. Connect case fan. A dónde que me está indicando que conecte eso, Cristiana. No sé, ¿no? Ok. A ver. La tarjeta gráfica. Bueno, Cristiana. Yo no sé de qué es eso. No importa. Vamos a sacar esto a ver dónde que está. ¿De qué se que va a conectar esa vaina? No entiendo. Bueno, vamos a conectar todo lo de afuera ya. Los USB, las tarjetas gráficas, el mouse, que todo prenda. Sigo sin saber de dónde se conecta esto. ¿Dónde, amiguito? ¿Dónde te conecto? Dime. No sé. Bueno, vamos a ver cómo prende esto. Aquí podemos cambiar de que los periféricos. Déjame ver si yo encuentro el monitor que yo quería. No, MSI no está aquí. No, ya tienen una... Tienen un acuerdo con esta gente. Unos mouses. Vamos a prenderlo. Uff. Miren qué lindo. A ver si dice la computadora. Ah. No OS. O sea, esto hay que... ¿Dá palo? Esto hay que ponerle, como siempre, la memoria... Una memoria USB con la que uno le instala Windows. Lo prendemos. Está de aquí iniciando sesión. Oh, vaya. Aquí vamos a encargarle para ver las luces. Ah. Se reinició de una vez. Ok. Y ahora el ruidito otra vez es... Es... Es humano, quiero ver. Entonces vamos a seleccionar todas las luces. Yo las quiero así como un azul intenso. Apply. Y cuando salimos... Miren qué bonita. Oh, vaya. Pero tú de que no tenía... No tenía RGB esa memoria. Mmm. Pero nada. Vamos a ponerle la pesa que falta. ¡Uy! Se la quité. ¡Ups! Otras piezas de atrás. Y... Y aquí, de hecho, entre estos, vamos a decir, programas que tenemos. Podemos seleccionar el fondo de pantalla. A reiniciarse otra vez. Porque así de especiales somos. ¡Entra! ¡Jeje! Miren qué chulería, señores. Y si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse. Y nos vemos en una próxima. Si quieren, vamos a decir, que hagamos más builds de estos para ver cómo se pueden ver. Estaría genial. Miren nuestra lista de piezas aquí al lado. 3.615 dólares. Estad como quiera alrededor de los 3.000 dólares, como yo le dije. Porque no importa. Sale caro. Una mini ITX. ITX. Y nada. Si les gustó el video, no olviden darle like. Suscribirse. Comentar. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!